Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, viste, nos voy a con sentimientos. Ha hecho que hace un combate con Raúl. Dime, y ahora, ¿quién se ríe? Tú no mates de las rocas. Tú no mates de las rocas. Tú no mates de las rocas. Un baile. Tú no mates de las rocas. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora, y ahora, y ahora. y ahora y ahora y 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 la alma viste como yo te dije viste no puedes pensar en tu quito viste 1 1x1 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 Lo que pasa es que el nicho no me gusta más No, pues te va a hacer el nicho No, pues te va a hacer el nicho Lo mataron ya Y después te va a mandar a Jaúl Todas las veces que le maten a Jaúl Eh... Vamos a hacer aquí Ya, por favor Papi, quien malo no se deja Ya, mi malo no se deja Viste que hace a mi Te descende Mira, aquí está el sitio para atacar un poco Para los ojos Ah, y estoy usando la táctica La que tú tienes Bueno, este es muy feliz Porque tira lo siento La que tú tienes Y que pasa es que tienes que saberla usarlas Si no sabes usarlas Ya tú sabes Tienes que saberla usarlas Un poquito Y... Y... La dicha pero esta Aquí está la zona de... Esta es la zona de esta para atacar No sé Ya, dale, dale, ya Aquí hagas Ahí está, ya Y aquí Ya Uy, esta es buena Uy, esta es buena ¡Puñeta! 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 ah 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 ok ah 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 cambia el cuchillo con esta negrada ya vamos a subir más la táctica porque la peor es esa me dejé una cuchara traíces recupir ya puto que trabaja loco loco, eso se le puede entrar en la caja eso se le puede entrar en la caja ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Viva! 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 еще ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva. ¡Viva! ¡Viva! Oye, yo estoy practicando una tapista enorme, voy a usar esta, voy a usar, ahora voy a practicar ahora esta, voy a practicar ahora esta, pues queda así que cuando venga algo, pues ya ¿Se acuerdan que no venga algo, pero que todo esto no venga, que algo que solo venga a la pistola es un ataque de ropa 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 y 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